Un gran grupo de empresas que actualmente están en el municipio son las encargadas de emplear a más de 2.000 palmieranos en distintas áreas laborales y está a la espera de más empleos disponibles. De los eventos y la disponibilidad que ha tenido la administración municipal para la atracción de inversión, hemos tenido unos resultados concretos. Tenemos una serie de empresas que se han radicado como Furukawa, Aptar, Garaventa, Vectris, Ortograf, las cuales se han radicado en el último año aquí en el municipio de Palmira, aparte de otras que han venido creciendo como es el caso de Olmue y la expansión que tuvo una empresa bien importante y grande de nuestro municipio generando alrededor de 180 empleos. ¿Qué viene? En este momento está en negociación con el grupo empresarial Bavaria para montar una factoría de un tamaño bien importante para nuestro municipio. Hay otra serie de empresas que han tocado la puerta a la administración nacional alcalde, como una empresa de fabricación de llantas y otras tres que están allí que se ha solicitado que se guarde reserva en ellas. Las personas interesadas en conseguir un empleo en algunas de estas empresas deben estar registradas en la base de datos de las oficinas de empleo que hay en la ciudad, como lo son la del Sena, Confande y Confenalco.